Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y hasta con nosotros Ivo Rosero, el expresidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo, hay un tema muy preocupante que es esta serie de atentados, de ataques que se han registrado durante ya una semana a estaciones de servicio de combustible, a gasolineras, lo que pasó en Santo Domingo, recuerdo el día jueves anterior, increíble cómo se sucedían uno tras otro los hechos en gasolineras, incendiaban vehículos, en otros lugares regaban gasolina para incendiar las bombas, etcétera. Señor Rosero, gracias por acompañarnos. Buenos días. Ustedes, ¿cómo reaccionan ante esto? Anuncian para hoy, si no me equivoco, una rueda de prensa a las diez de la mañana. Buenos días, Víctor, buenos días, Verónica, por su intermedio, un saludo a toda su distinguida audiencia. Bueno, nosotros realmente estamos sorprendidos por la inacción del gobierno. No es la primera vez que sencillamente tienen oídos sordos ante pedidos urgentes para nosotros. De hecho, cuando se dieron los tres primeros atentados, se hizo una serie de comunicaciones dirigidas al presidente de la república, al ministro de defensa, al ministro de gobierno, y a todos los entes relacionados para tomar una acción inmediata de militarización, que es lo que nosotros estábamos pidiendo. Se ha hecho caso omiso del pedido, que se ha hecho en forma pública también, y pudieron haberse evitado ocho o nueve de los atentados si se hubiera escuchado nuestro pedido, que era muy simple. Bastaba con poner una, uno o dos militares, que no le cuesta nada al gobierno, físicamente en cada estación, en las ciudades atacadas, Guayaquil, Esmeraldas, Santo Domingo. Y eso ya es un elemento disuasivo que pudo haber evitado esos ataques. Hasta el momento, a Dios gracias, no se han dado explosiones mayores, porque eso tendría una consecuencia catastrófica. No se trata solamente de dar custodia, dar protección a las estaciones de servicio y a sus empleados, sino a la comunidad aledaña a las estaciones de servicio que están en grave riesgo ante este tipo de atentados. Entonces, nosotros, sí, como usted bien menciona, mañana tenemos una una rueda de prensa en la que manifestaremos nuestra posición frente a estos hechos y también se está convocando a una gran asamblea nacional para el veintitrés de noviembre. Ahora, ¿por qué cree, primero, me llama la atención que, como usted dice, no se han producido incendios o explosiones mayores? ¿Cómo se logró controlar esto? ¿Cómo, cómo, cómo ha sido la la tónica de los ataques que se han registrado? Bueno, realmente son, yo diría que se debe mucho a la a la suerte, ¿no? Las estaciones de servicio tienen mecanismos de protección contra incendios, ¿no? Pero obviamente no tienen ningún tipo de mecanismo de 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 acción o de protección contra un ataque terrorista. no, no es que sea controlado, sino afortunadamente no se han dado explosiones mayores por 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 fruto de la de la providencia, diría yo. Realmente hay una una absoluta falta de responsabilidad de de las autoridades en este aspecto, porque a diferencia de cualquier otro negocio nosotros tenemos elementos, tenemos inventarios explosivos, y por eso es que el narcoterrorismo está atacando a nuestras estaciones de servicio. No, no pasa nada tan grave si se ataca, qué sé yo, por ejemplo, una ferretería, ¿no? Los delincuentes saben esto, y por eso y por eso es que han dirigido los ataques a las estaciones de servicio. ¿Cuál ha sido, con quién hablaron ustedes del gobierno, de fuerzas armadas, de la policía nacional, con quién tomaron contacto, con quién hicieron el acercamiento? Como le mencionaba al inicio, nosotros dirigimos cartas al presidente de la república, al ministro de defensa, al ministro de gobierno, ¿no? Que son las personas que pueden tomar este tipo de decisiones. Es una una un asunto muy simple, pues como mencionaba, tampoco le cuesta nada al gobierno. Pero no tuvieron ningún tipo de respuesta. Ningún tipo de respuesta, Milton. O sea, ni siquiera aún lo vamos a pensar, ya vamos a ver qué hacemos, nada. En absoluto, en absoluto no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Si nosotros tomamos en cuenta que a nivel país somos mil doscientas estaciones, y realmente para las ciudades afectadas bastaba con unos cuarenta efectivos, ¿no? Porque son tres ciudades, ya se hubiera podido evitar los siguientes ataques, porque las las bandas que que actúan son probablemente dos personas de moto que botan un elemento explosivo, pero el el militar armado ya es un disuasivo. Nosotros venimos, venimos peleando, venimos pidiendo que se nos atienda en nuestros pedidos desde hace bastantísimo tiempo. De hecho, en este año hemos hecho dos plantones para que se nos escuche. El último se hizo a finales de septiembre. En ese plantón, que fue todo un éxito, nosotros solicitamos que nos atiende el ministro de finanzas, Pablo Rosemena, y el ministro de energía en ese momento, Javier Vera. Finalmente nos atendieron, ¿no? Y nos pidieron treinta días más para atender y entender nuestra información y nuestros pedidos, ya que estamos diecinueve años con el margen congelado en centavos. Esto quiere decir que independientemente del precio de venta, nosotros seguimos ganando los mismos centavos. Mientras más sube el precio de los combustibles, nosotros más perdemos. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque nosotros no estamos en capacidad de tomar medidas o contratar seguridad privada para protegernos. En diecinueve años ha existido una inflación del cincuenta y nueve punto cuatro por ciento acumulada. Ha habido un incremento de sueldos de ciento veintinueve dólares a cuatrocientos treinta dólares para un islero y con el margen congelado, esto ha ocasionado que el cuarenta y ocho punto ocho por ciento de estaciones, es decir, la mitad, trabajen del punto de equilibrio hacia abajo. Entonces no tenemos capacidad para para defendernos en base a una seguridad privada. Nosotros hemos pedido, tenemos tres pedidos concretos, aparte obviamente de lo urgente que es la militarización, hemos pedido que se nos restituya los cinco centavos que ya nos otorgaron en octubre del dos mil diecinueve, luego de un año y medio de análisis, mesas técnicas, etcétera, el ministro de finanzas de ese momento, Richard Martínez, con su equipo decidieron que lo mínimo que podían ayudarnos era con cinco centavos por galón, pero eso nos duró diez días por el levantamiento indígena. Entonces, bueno, adicionalmente hemos pedido que se nos ayude con el con el transporte. No es lo mismo vender un galón de gasolina en Guayaquil, Quito o Cuenca, donde hay centros de distribución, que venderlo en Loja, en el oriente o en Tulcán o en Ibarra, donde el costo de galón transportado está en el orden de tres, cinco, siete centavos, que al año representa como setenta mil dólares y para los las estaciones rurales, pues se va toda la posible utilidad. Ante esta circunstancia, pues hemos hecho todas estas acciones, todos estos pedidos, pero ya se vencieron los plazos que nos pidieron y realmente no hay una una respuesta. Son las ocho y treinta y dos. Estamos conversando con Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo. Ivo, buenos días. Y bueno, tras estos atentados sufridos en las estaciones de servicio de Guaya, Esmeralda y Santo Domingo, ustedes han hecho este pedido de militarizar estas estaciones, pero de cuántos efectivos militares estaríamos hablando, cuántos se necesitarían para resguardar las gasolineras de estas provincias? Bueno, para estas tres ciudades pensamos que con cuarenta o cincuenta efectivos, quizás uno por estación, ya se lograría una protección. O sea, es una decisión tan rápida, de tan poco costo, que no entendemos por qué no lo hace el gobierno, ¿no? Ahora ustedes también habían mencionado que están analizando suspender la atención de las estaciones de servicio en estas tres provincias afectadas para obviamente precautelar la integridad de los clientes y los trabajadores. Esa decisión la van a anunciar hoy. ¿Qué es lo que han pensado? Bueno, de hecho ya se está trabajando en jornadas reducidas por el toque de queda. Algunas estaciones ya han tomado la decisión de trabajar solamente durante el día para mayor protección. Para eso se han enviado cartas al ente regulador, a la ZAC. De hecho ya hay una respuesta en la que piden que las comercializadoras notifiquen cuáles van a ser los horarios de atención. Pero ya se están tomando otro tipo de acciones. Por ejemplo, en Manaví que ha habido también amenazas, se ha incrementado muchísimo el tema de las vacunas, una amenaza de bomba también o dos amenazas de bomba. En Manaví ya tomaron la decisión de hacer un plantón para el 17 de noviembre en el terminal de Barbasquillos. Están muy organizados y nosotros como cámaras respaldamos todas las acciones que nuestros colegas distribuidores tomen para proteger sus activos, a su personal y obviamente a la comunidad aledaña a las estaciones de servicio. Es posible que este tipo de acciones se repliquen en el resto del país, sobre todo en los sectores rurales que a pesar, Verónica, de que nosotros hacer servicio básico tenemos una ley terrible, que nos pone incluso en posibilidad de prisión, pues los sectores rurales están dispuestos a asumir las consecuencias porque no pueden seguir trabajando en estas situaciones. Como referencia, porque existe, le digo, mucha idea de que, idea errada, de que las estaciones de servicio tenemos una situación bollante, a lo mejor fue así hace 20 años, pero nadie aguanta 20 años con un margen congelado en centavos. Como referencia, les decía, nosotros ganamos 16 centavos por galón, por ejemplo, en la gasolina extra, a compartir con la comercializadora y con el transportista. Esto en porcentaje representa alrededor de un 6 o 7 por ciento sobre el precio de venta. En Colombia, el margen por galón está en el orden de 33 a 35 centavos, o sea, más del doble. En Perú, el margen está en el orden de 28 centavos. Entonces, esto refleja el absurdo que vivimos los distribuidores en Ecuador al tener, estar sometidos a una decisión errada que se tomó en el año 2003, en que nos bajaron primero cinco puntos porcentuales del margen y luego nos congelaron en centavos. Ok. Ahora, un tema también importante, aparte del peligro que representan estos ataques que se han enfocado en estaciones de combustible, el toque de queda en tres provincias, ¿cómo los está afectando? Hay una afectación, obviamente, pero bueno, la contraparte es tratar de buscar un poco de seguridad, ¿no? Pero el toque de queda a ustedes. Gracias, Milton. Realmente, el toque de queda, sí, nos brinda seguridad y a todos los negocios, en teoría, es evidente, pero el costo, el costo es altísimo para nosotros porque al ser un negocio que estamos obligados a trabajar 24 horas, 7 días a la semana, realmente el impacto en ventas es alto, aún cuando sabemos que en las noches la venta es menor que durante el día, pero también significa un costo para nosotros, pero nuestros colegas han tomado la decisión de no solamente acogerse al toque de queda, sino de trabajar muchas estaciones solamente en horarios del día, porque es por protección. Perfecto, son las 8.38, le quiero, ¿sí? Quería hacer una pregunta que ya no tiene que ver con esto, con este tema, sino con la distribución de la nueva gasolina Super Premium 95, ¿cómo les va también con eso en medio de todo este contexto también complejo? Por supuesto, Verónica, nosotros anticipamos que si es que no nos toman en cuenta para decisiones en las que directamente estamos involucrados, se pueden cometer errores desde un inicio. ¿A qué me refiero? La Eco, primero la Eco Plus 89, cuando se lanzó al mercado, nunca se consideró la infraestructura de las estaciones de servicio. El 90% de estaciones de servicio tenemos capacidad para tres productos. Esto significa que tenemos tres tanques estacionarios, dispensadores para tres productos, cañerías, software, hardware, etcétera. Para un cuarto producto se necesitaría una inversión adicional de 25 a 30 mil dólares, un tanque adicional, dispensador adicional, etcétera, que no estamos en capacidad de invertir y de hecho no lo tenemos. La respuesta que ha tenido el mercado a este nuevo producto, también ya la anticipamos, ha sido marginal, pese a que se han dado un plazo de un año para este proyecto piloto y de hecho va a implicar, implicaría una tubería, un nuevo poliducto con una línea adicional probablemente, para poder traer a la sierra ese producto. Entonces, no se consideró nuestro criterio, así como tampoco se consideró nuestro criterio para el tema de la focalización. Ahí están cometiendo otro error grave. De hecho, nosotros no vamos a participar en ese proceso porque tenemos serias implicaciones financieras, limitaciones tecnológicas y hay problemas tributarios. Hemos dado a nosotros alternativas de solución a cero costo para el Estado.